de la casa topo athletic para 2018 estas ultra fly en versión 2 la zapatilla más amortiguada de la casa americana de acuerdo con perfiles más altos más orientadas a corredores convencionales podríamos decir y unas zapatillas que se renuevan básicamente en el upper con un 3d un mesh en 3d y algunos termos sellados como podéis ver aquí y también características como la media suela la hacen en tres densidades distintas la blanca digamos una densidad media este color que tenéis en el talón una densidad bastante más blanda fijaros una densidad más blanda y luego por la parte interior este color en naranja una densidad algo más dura una doble densidad para dar algo más de soporte a la hora de correr sobre todo largo tipo de corredor yo creo que es para una zapatilla para un tipo de corredor de peso más bien pesado que este pues pesado peso medio peso elevado de acuerdo que le gusten estas filosofías este perfiles estas drops algo más bajos estamos hablando de 5 milímetros de drop 280 gramos de zapatilla una zapatilla para sumar muchos kilómetros pero yo creo que serán pues si os gusta esta filosofía eso de peso medio peso elevado serán una muy buena acción a tener en cuenta estas ultra flight en versión 2 ritmos más bien tranquilos ritmos digamos de rodaje más de 4 30 al minuto minutos al kilómetro de acuerdo ideales para sumar kilómetros sin problemas con las máximas prestaciones de esta casa americana distancias largas nosotros de hecho las hemos probado en distancias más bien largas como podría ser maratón o incluso nos dicen que también para gente para ultra maratones ya que lleva ya os hemos comentado esta triple densidad fijaros más blando aquí y también algo más estructurado en la zona interior algo más de soporte también obviamente para estas distancias más largas ultra maratón recordados que estamos hablando de máxima amortiguación la amortiguación amable con tan sólo 280 gramos con estos 5 milímetros de drop personalmente yo veo que es una zapatilla bastante continuista la anterior nueva pero que creemos que sí que a lo mejor es un punto que se debería mejorar pero en general es una filosofía de zapatilla que ya nos habían gustado que ya habíamos probado y que con este filosofía con esta horma algo más ancha también nos facilitará correr sobre todo largo no sé qué opináis sobre ellas la verdad es que no sé si ni si conocíais esta marca pues una marca americana que también podemos encontrar en españa en sitios quizá más específicos en cuanto a natural running etcétera pero que para sumar kilómetros la verdad es que nos han funcionado muy muy bien nosotros como siempre seguiremos informando las novedades de asfalto para 2018 así que sólo tenéis que suscribiros a nuestro canal de youtube